La primera pregunta es de Krishna Kanhaya, que dice, ¿Cómo empezó la adoración de los semidioses? ¿O empezó primero que se reveló el único Dios primero a través del Bhakti? Si me puede decir algo sobre esta. Gurmaraj dice, en los Vedas, Shruti, se mencionan muchos semidiosas. Semidiosas. Si se quiere ver esto como el principio. Estos son los textos. Iniciales de todos los hindúes. Y conforme los sabios, con su introspección, trataron de contestar a las preguntas de la vida sobre lo que se encuentra allá afuera. Sobre la naturaleza, el mundo objetivo que ellos percibían de su forma subjetiva. Los sabios se acercaron a la naturaleza, como dije antes, con gratitud. Y reconocieron a través de su introspección la dependencia que tenemos del macrocosmo, de la naturaleza material, para que nosotros podamos funcionar a nivel del microcosmo. Nuestra mente, nuestro cuerpo, a nivel individual y viendo esta relación, por ejemplo, con respeto a nuestra capacidad de ver que depende de la luz, el sol, el fuego. Ahí desarrollaron la gratitud hacia el sol y empezaron a adorar el sol. Y en este tipo de introspección, el sujeto es el que se pregunta las preguntas de qué es lo que hay allá afuera, qué es el mundo. A través de la introspección, entendieron la naturaleza de la conciencia en el sentido que es superior, como dice Krishna en el Gita. El que ve, el que experimenta, es el que hace que el mundo gire. Sin este elemento de conciencia, el mundo no tendría significado, importancia, si quiere. Entonces, entender a través de esta experiencia, entender la posición de la conciencia en relación a la materia, al mismo tiempo expresando gratitud hacia el viento, el agua, el fuego, el sol, entendieron que así como detrás del macrocosmo se encuentra conciencia, o sea, hay semidioses, hay divinidad, deidades detrás de cada elemento y fenómeno de la naturaleza, así se encuentra conciencia detrás de nuestro cuerpo, a la base. Entonces uno se pregunta, entonces los semidioses son una forma poética de ver el mundo. Se podría ver así. Lo que es seguro es que hay elementos que controlan cada fenómeno de la naturaleza. De todos modos, los semidioses son manifestaciones parciales, así como los sabios, así como cada uno de nosotros. Pero en la imagen completa solo hay una realidad, el brahman, lo absoluto. Entonces yo no diría, no sé si uno podría hablar del hinduismo como una tradición monoteísta. Pero seguro que no hay dioses compitiendo con el Dios. Son solo diferentes caras del divino. Y la expresión más completa de Dios, este Krishna, juguetón, está acompañado, que está acompañado con su Shakti. Entonces, nunca se puede hablar de un solo Dios, ya solo considerando a Dios y su Shakti. Si comparamos esto con las tradiciones monoteístas abrahámicas del occidente, Entonces, nos hace reír cuando estas tradiciones acusan la tradición hindú por ser, por tener tantos dioses y este Dios juguetón, mujeriego. O sea, no es exactamente así como es su visión. Gurunishta dice, Muchas veces, muchas veces dices que el Vaishnavismo Guría es una tradición panenteística. ¿Quieres explicar? Bueno, pan quiere decir todo y teísmo. Panteísmo quiere decir que el mundo es Dios, todo es Dios. Panteos. Existe el teísmo y el panteísmo. En el panteísmo, el mundo es sagrado. Pero ahí se encuentra una, ahí se pierde lo que es la personalidad del divino. En el teísmo, el mundo es profano. Y existe una separación. El diablo, el mundo, la cosa mundana, nos distraen. Ahora, en el teísmo occidental, la persona de Dios es un concepto muy vago. Pero en el panenteísmo, la partícula enna es muy grande. Es pequeña, pero muy grande. ¿Por qué? En el panenteísmo, el mundo es Dios. Dios es en el mundo y independiente del mundo. Es el mundo y independiente del mundo. Dice Krishna en el Bhagavad Gita que hay que ver a todo en él, pero él no se encuentra dentro de todo. Todo el mundo se encuentra dentro de él. Uno podría juntar todas las cuerdas, todos los mecates de todo el mundo y no serían suficientes para atarle a él. Y hay diferentes formas de panenteísmo en el mundo. Ahora es una teoría bastante popular en el mundo cristiano. Y nosotros presentamos una forma. No se pierde la personalidad de Dios, sino en el Bhagavad Gita se ve más aclarado este concepto. El mundo se ve entonces como la expresión del Shakti del Bhagavad Gita. Y esto sería el final, como se acaba la crisis ambientalista. Entonces, panenteísmo sería Chintya Beda Beda Tattu. Gracias por tu pregunta. La siguiente es de Gunjan Sharma, que dice Dandavattranam, gracias por tu recordia. La canción Nitaipa da Kamala dice, dice que si no es una provoca de la misericordia, Nitenanda Prabhu es animal, son inutiles. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida de obtener la misericordia de Nitaipa? Y Guru Maharaj dice, glorificar a Chaitanya Mahaprabhu. Nitenanda dice, el que adora a Goura y divulga las enseñanzas de Goura, yo me siento comprado por él o ella. Esa es una respuesta. Él es el salvador de los pobres, de los desgraciados. Nosotros no tenemos que hacer nada, ya somos el objeto de su misericordia. Nitenanda Prabhu es el otro, el otro ser, la otra alma de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Qué compensa las limitaciones que el sannyasa ashram le presenta a Chaitanya Mahaprabhu en su esfuerzo? En su estrategia de aceptar sannyasa para liberar al mundo. En otras palabras, convirtiéndose en sannyasi, Mahaprabhu se convirtió en una figura que la gente a quien escucharía. Sin embargo, esta posición lo restringía según el sistema socio-religioso. Entonces, no se podría ver a Chaitanya Mahaprabhu en un postríbulo. Pero sí hay un dicho en Bengali que dice que si uno viera a Nitenanda Prabhu en un postríbulo, que por lo menos en cuanto a persona casada se puede dar como opción. Pero que sepas que solo está en este postríbulo para predicar y para liberar a todos. Entonces, según el deseo de Mahaprabhu que sus enseñanzas y su mensaje se divulgara en todo el mundo, Nitenanda Prabhu es el instrumento que lo hace todo posible. En el Pancha Tattva, donde se consideran las excelencias de todos los cinco miembros, se menciona esta distribución. Por ejemplo, había una casta en Shattagram que habían estado ostracizado por la sociedad hindú y Nitenanda Prabhu fue hasta allá para liberarlos específicamente. Y así, preocupada, se ve que estuvo empoderado por el Shakti de Nitenanda Prabhu para predicar a esta gente que no es védica, fuera del sistema védico. Entonces, no debería ser, no nos debería costar lograr la misericordia de Nitenanda Prabhu. Él abrió el banquito en el mercado del santo nombre, con el mero precio de nuestra, con la mera moneda de nuestra fe, vamos a poder comprar la misericordia de Nitenanda Prabhu. Por eso se canta. Adora a Gauranga, di los nombres, Gauranga, y repite su nombre, el que lo hace, me compra a mí, soy su, soy su, me posee. Gokula Chandra tiene la siguiente pregunta. En el mundo de hoy, día, donde los medios sociales se encuentran en todo el mundo, por todos lados, es mucho más fácil conectarse con la gente y, por ende, predicar la conciencia de Krishna. Al mismo tiempo, es muy fácil convertirse en una estrella, en una persona muy famosa online. Entonces, me parece que a veces es difícil tener discriminación y entonces percibimos de forma equivocada la fama de alguien por progreso espiritual y shakti espiritual de alguien. ¿Cómo vamos a distinguir el carisma de uno de la, de la, de la substancia espiritual? O en otras palabras, ¿cuáles son las cualidades de un Vaisnava que hace que uno pueda, que él pueda predicar de forma auténtica? Gauranga dice, Siddharthi Maharaj dijo, me estás preguntando, ¿cómo vamos a valorar, a evaluar la posición de un Vaisnava? Entonces, conforme, entre más personas uno puede convertir o alcanzar con su prédica, más espiritual, más avanzado tiene que ser este devoto. Esa es un tipo de calcular, una manera de calcularlo. Pero Siddharthi Maharaj dijo, cuando se lo dijeron, cuando le habrán de algo parecido, él dijo, pero esto se puede imitar. Y lo vimos muchas veces, dentro y fuera del Vaisnavismo Gauriya. Se ven muchos Siddharthi, que tienen tantos seguidores. Y si uno tiene un poquito de educación espiritual, se puede dar cuenta de lo vacío, vacíos que son estas personas de punto de vista espiritual, la poca substancia que tienen. Y esto también se extiende al Vaisnavismo Gauriya. Puede haber devotos que pueden convertir a mucha gente, que tienen muchos seguidores. Y Siddharthi Maharaj dijo, una manera, o sea, puede haber imitadores, y el número de seguidores puede ser una manera de evaluar, pero puede haber engaño. Porque a lo mejor están buscando reconocimiento, adoración. Siddharthi Maharaj, Sin embargo, si uno se enfoca en una cosa sola, en su vida espiritual, con seriedad, y en nada más, nada de seguidores, nada de prestigio, y eso, luego esta persona va a tener seguidores de manera automática, va a tener fama de manera automática, inclusive cuando, después de su muerte. porque así haciendo, uno va a lograr mucho más de lo que podría lograr, lograr a través de seguidores de fama, de adoración y prestigio. Esa es una cosa sobre mí. Yo tenía un enfoque en un solo punto, desde el principio de mi práctica. Dentro de ISCOM era muy fácil hacerlo para mí. Fuera de ISCOM ha empezado a costar más. Y a veces me cuesta a mí también, pero por naturaleza, yo soy así. Y estoy hablando así y a ustedes de esta forma, porque mi enfoque les va a beneficiar a ustedes también. Deshaciéndome de todo lo que pueda ser una distracción, voy a beneficiar yo tanto como ustedes. Volviendo a tu pregunta, Sridhar Maharaj dijo que en la prédica puede haber engaño, autoengaño o engañar a los otros. Entonces nos dio un criterio diferente, que es ¿cómo vamos? ¿Cómo reacciona un Vaisnava hacia los que son menos cualificados? No, o sea, no. Uno que predica le está hablando a gente, digamos, más abajo de él. Pero nosotros deberíamos fijarnos en cómo este mismo devoto se comporta en relación a los que se encuentran más arriba de él. La actitud que tenemos hacia el parampará y el gurú. Este concepto de seguir el gurú y el obedecer y servir al parampará, aún si nos hiciera aparentar o aparecer de forma negativa o que nos perjudicaría a nosotros individualmente y personalmente, pero por servicio lo haríamos. Yo mismo estaba dedicado a Prabhupada y en la ausencia de Prabhupada se empezó a abrir la puerta al Darshan de Sridhar Maharaj. Y cuando Sridhar Maharaj se fue, entré en contacto con Pramod Puri Goswami Maharaj. No me estoy glorificando a mí mismo, sino es un ejemplo de cómo uno debería ser. Mi preocupación era la asociación de los Vaishnavas más avanzados y de lograr sus bendiciones. Yo soy un pensador muy independiente, pero si se fijan bien, mi independencia no es independencia de los Vaishnavas más avanzados. Esta es una forma que Sridhar Maharaj comentó sobre este tipo de, sobre este asunto. pero sin tener una experiencia personal de este devoto. Si uno tiene introspección, puede ver la forma en que hablan, lo que dicen y se puede ver a través. Si uno es un neófito, a lo mejor no se puede fijar tan bien. Pero si uno empieza a pasar mucho tiempo expuesto a esta persona, puede que se haga más y más desapariente. Luego, con el pasar del tiempo, se va a ver que cualquier seguidor que esta persona pueda tener es un grupo de gente engañada y superficial y se ve como se actraen uno al otro. que nos No entendí lo último. No es fácil distinguir, pero es un criterio genérico. Si uno dice, yo solo sigo lo que dice Prabhupada, solo lo que quiere, y han pasado 40 años. Pero hay que pensar, hay que aplicar el pensamiento. Cuando uno empieza a hablar así, a enfatizar este tipo de actitud, cuando esta actitud se traduce en la vilificación de otros Vaishnavas que aparecieron en la escena, ahí se va a ver que esta persona no merece ser seguida. Pero sí, si encontramos un sadhu verdadero, vamos a tener mucha suerte, no vamos a necesitar nada más, que escuches a esta persona. Encuentras a dos, a un mejor. Yo tuve esta experiencia. Hay más que una persona que uno puede escuchar. Y cómo haríamos con esos devotos que se supone que son avanzados, pero no tienen compasión y humildad en el corazón. Lo cual dice, entonces no son avanzados, son antiguos, tienen antigüedad, pero si tienes esta experiencia, que no tienen compasión y humildad, son viejos, no son antiguos. Hay Vaishnavas con posición de líder, con cierto liderazgo en asociaciones Vaishnavas que no son espirituales. Vaupada mismo tenía personas como líderes porque eran administradores por naturaleza. ¿Qué vas a hacer con uno que tiene esta naturaleza? Si canta Hare Krishna y tiene esta naturaleza de líder, vas a esperar por lo mejor. Pero no siempre funcionó. Con el dinero y muchos asuntos. Una vez le preguntaron a Prabhupada, ¿por qué será que muchos devotos avanzados se van? Y Prabhupada dijo, los devotos avanzados no se van. O sea, no es que uno es un devoto muy avanzado por hacer cosas que nos parecen grandes, importantes. Prabhupada no pensaba que lo que hacía él era grande. En última instancia, no pensaba mucho de su esfuerzo. Siempre que lo glorificaban, él le transfería la gloria a su Guru y a Chaitanya Mahapur. Porque él decía, simplemente sigo lo que me dijo mi Guru. Es todo lo que estoy haciendo. Por eso este éxito. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, el sannyas lila de Mahaprabhu se puede ver en el mundo espiritual paralelo al lila de Dvara Kematuraya? Entonces, la pregunta es que si hay una expresión aprakata en el lila del sannyas de Chaitanya Mahaprabhu, como en el mundo material, cuando en el prakata lila se vio que Mahaprabhu tomó sannyas, entonces existe un equivalente en el mundo espiritual. Porque fuera del prakata lila se encuentran Matura y Dvara Kematuraya, que eternamente existen en Goloka. Estos son los tres centros principales de Goloka. Braj, Matura y Dvara Kematuraya. Es una buena pregunta. Y yo escuché. Pero nunca lo leí. Pero algunos devotos consideran que en el pétalo más exterior del loto de Goloka existe un Yagannathpuri lila. Pero no puedo dar ningún respaldo a esta opinión. Yagannathpuri es un momento sacado del Dvaraka lila, cuando Krishna en Dvaraka, cuando su mente se va a los brajabasis y se va en un trance extático. Y Badraka lo ve y también se contorce mucho y toma esa forma. Shri Dramash dice que Yagannathpuri es un accidente de trenes entre Vrindavan y Dvaraka. Y Yagannathpuri es Krishna en el hospital, sin brazos, sin piernas, en un coma, con los ojos abiertos. Pero está abiertos. Pero está abiertos. No saquen el enchufe. No lo desenchujen. Está abiertos. Está despiertos. No lo desenchujen. Entonces, si lo vemos así, Yagannathpuri y el Yagannathpuri lila. Si se mezclan con Vrindavan, y la parte más céntrica del Yagannathpuri lila es el Ratayatra, donde Krishna está arrastrado de vuelta hacia Vrindavan. Entonces, Yagannathpuri es Dvaraka fijándose en Vrindavan. Entonces, yo le pondría más énfasis en esto, porque esto sí se comenta en todos nuestros textos. Pero con respecto al Aprakat lila, en la poesía, en las meditaciones, en toda la literatura no hay ninguna referencia. Nuestro Sampradaya no indicó nada al respecto. El Yagannathpuri lila es el lila de enseñanza, el Acharya lila de Chaitanya Mahaprabhu. Ahí, justo después de tomar Sanyas, se va a Yagannathpuri. ¿Qué es lo que enseña en Yagannathpuri? Él enseña cómo entrar, cómo tener acceso a Vrindavan. Gracias a la fuerza de su práctica, hasta que, gracias a la fuerza de su propia práctica, entra en el Vrindavan. Entonces, para mí me cuesta mucho separar el Vrindavan del Vrindavan del Vrindavan del Vrindavan y verlo como un lila separado. Todos los devotos que se encuentran en Puri, Ramanandaroy, no son de Navadri. El Sarva-Bhoma Bhattacharya sí era de Navadri. Ramanandaroy era del Sur. pero no hay meditaciones separadas. La meditación de Jagannath Puri es cómo entrar en brindaba siguiendo el ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu. O sea, es muy bonito, tiene mucho significado. Para los Nityasiddhas de Navadri, les duele mucho ver que Mahaprabhu deja Navadri. Entonces, el paralelo es un poquito diferente, porque Matura Lila y Dvara Kalila siguen ocurriendo eternamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Kishore tiene una pregunta. Pranams Guru Maharaj. Hace unas semanas mencionaste, de paso, que uno podría mencionaste como Siddhi, una Siddhi que nos permite ver la sincronicidad de todo. Entonces, quería saber qué quieres decir cuando dices esta capacidad de ver la sincronicidad de todo. Y Guru Maharaj dice... Bueno, es la capacidad de vernos como parte de un plano, de un plan. Ver una razón por cualquier cosa, en cualquier cosa. No sé si sincronicidad es la palabra mejor, pero... Pero es esta capacidad de ver que hay un plan detrás de todo. Que todo es parte de un plan, porque sucede porque tiene que suceder, debía suceder. Hay diferentes maneras de experimentar la vida de todos los días, inclusive para muchos devotos en el día a día. No sé qué más se puede decir sobre esto. Seguro que nos relaja. Pero no sé qué más decir sobre esto. No es uno de los Siddhis mencionados, pero... Kishore dice... ¿Cómo lo vemos en relación al karma y el sorbshaktyo o la misericordia? Bueno, yo no haría una distinción de esa forma. Porque en el sentido más ancho, el karma es algo que tiene que suceder. Hay una razón. Es una reacción de la naturaleza que no siempre entendemos. Entonces, si lo vemos, todo esto está sancionado por Bhagavan. Directamente, como en el caso del sorbshakty o indirectamente, como en el caso del maya shakty, la mano de Krishna siempre está involucrada en todo lo que sucede y que tiene que suceder. Para nosotros, puede que cueste más hallarle sentido en la vida, en todo lo que nos pasa en la vida. Pero tenemos que ver el mundo por los ojos de Dios, a través de los ojos de Dios. Los budistas... Hay una historia entre los budistas. Uno tenía dos botes y los llenaba de agua para echarle agua al jardín del Guru. Pero en cierto punto, uno de los dos botes tenía una fisura. Y en lo que llegaba al jardín, prácticamente no tenía agua. Entonces, el pote empezó a quejarse. Que estoy quebrado. Soy un pote quebrado. No sirvo para nada. Y muchos de nosotros puede que nos sentamos así, como un pote quebrado. Un balde quebrado. Pero el monje dijo, no, mira. A lo largo de todo el camino, hay flores. Porque con tu goteo, le echaste agua al sendero. Entonces, ahora está cubierto de flores. Y el ashram se ve mucho más bonito. Es justo una historia que me vino a... Que me surgió. Pero siempre hay un ángulo viendo la vida desde el cual la vida va a tener más sentido. Que sea karma, o que sea la intención de Krishna en el contexto del Bhakti, no importa en realidad, porque él siempre está detrás de todo. Dice, espero que todos los baldes quebrados entre ustedes lograr un alivio de esta respuesta. Gurunishtha dice, en el servicio de devoción, ¿cómo se aplica? Hay que ver cada situación. A lo mejor tenemos que tener una visión. Hay que tener una visión de yoga maya. Hay que estar... Bajo la visión de yoga maya y las cosas tienen sentido a través de ese lente. Ok, bueno, entonces, tenemos más preguntas. Dos preguntas más. La siguiente es de Gayatri. Yo, dice Gurumarash, te sugiero que leas el Gopal Shampoo. Los capítulos sobre el nacimiento de Krishna en el Gopal Shampoo. Ahí se ve todo sobre el abuelo de Krishna, el padre, la historia, todo como se... Como sucedió. Hay muchos detalles. Vas a leer un poquito cada día. Y te vas a sincronizar con el nacimiento de Krishna y el día de Jamashdami. Jiva Goswami. Es un libro muy significativo entre los que escribió Jiva Goswami. Jiva Goswami. ¿Qué más? La siguiente es de Vijaykumar. Vijaykumar. Entonces, vamos con la siguiente. Hay una más de Gunjan Sharma. ¿Qué es más importante, seguir buscando un gurú que nos lleve a la misericordia de Krishna? O en otras palabras, es sobre la importancia de las acciones sobre las intenciones. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? El gurú que dice, es más importante buscar un gurú? ¿Cómo? Dice que es más importante activamente buscar un gurú o esperar que la misericordia nos llegue. No, no llegue. De mi punto de vista personal, siempre estuvo claro que yo necesitaba un gurú y quería un gurú, entonces se convirtió en mi enfoque y lo perseguí, todos nosotros estuvimos buscando de una forma u otra, hay diferentes motivos, motivaciones, pero para encontrar una solución final para los problemas del mundo, una vez que lleguemos a la conclusión que el mundo mismo es el problema, o sea, nuestro concepto del mundo, para ello deberíamos encontrar y estar bajo la guía de un gurú. Dios ayuda al que se ayuda. Otro lado de tu pregunta, otro aspecto de tu pregunta es que, si lo entiendo bien, parece una falta de sentido de urgencia. Si no hay pregunta, no hay oferta. Si no hay demanda, no hay oferta. Piensas que necesitas una solución, pero no es lo que te guía, no tienes un sentido de urgencia. El Bhagavatam dice que uno debería tener un gurú, no es que uno tiene que tener un gurú porque es una obligación impuesta, sino que es el sentido de uno que se dice a sí mismo, tengo que tener un gurú. Cuando el shikshara del gurú nos captura, nosotros capturamos al gurú. Porque uno se ve capturado por las instrucciones y va a él y dice, tienes que darme tu amparo, tu refugio. Entonces el gurú tiene que darle diksha también. Sea como sea, tiene que haber un sentido de urgencia y de necesidad que se encuentra al corazón de nuestra búsqueda de una solución. Porque si uno no tiene la necesidad, no va a reconocer el gurú cuando se manifieste ante él o ella. Krishna mismo en la arena, en Matsueta, no todo el mundo lo veía como la persona suprema. Esta es mi respuesta. Bueno, vamos con la de Vijay. Gracias por permitirme de preguntar mi pregunta. Se me acercó un Sikh que me dijo, yo soy de Calcuta y vi que tienes el hilo bramínico. ¿Sabes lo que quiere decir? Yo vi que te lo pusiste en el oído cuando estabas en el aseo. Y yo le dije, sí, tienes que amarrarlo alrededor de la oreja para que no se ensucie. Y yo dije, bueno, en realidad no lo sé. Y este Sikh me dijo, bueno, tienes que saberlo. Yo soy de Calcuta, vivo muchos años aquí. Pero bueno, no sabía la respuesta, a lo mejor, si me puedes ayudar. Pero sí le diste una respuesta, ¿no? No, no, no. No, no, no. Uno de ellos es el hilo que te dio. Another is there's thought that there's a nerve, and by putting it here, it has something to do with for males helping to retain semen, but these things are, I've never seen this in scripture, so people can come up with things in oral tradition and so forth. And, you know, it's not, you know, it's just this, you know, somebody that can make them aware of. Guru Maharaj dice, bueno, hay muchas respuestas, se dice que hay un nervio en el oído, en la oreja derecha. Bueno, hay razones, pero. Te voy a dar otro ejemplo. Una vez un señor, Vaishnava, invitó a Prabhupada. Después del almuerzo, el anfitrión era muy feliz y dije. No sabía si los discípulos de Swamiji, que son occidentales, son Vaishnavas, pero vi que comen con la mano derecha y ahí descubrí que sí, son Vaishnavas. Y. Indus, Sikhs. Ahí existe la tradición, la cultura, es muy bonito. Hay razones sutiles, hasta supersticiones en algunos casos, detrás de todo, todas estas cosas. Y, y ellos piensan que, que lo tienen todo en su bolsillo y lo vamos, a lo mejor lo vamos a decepcionar. Guru Maharaj dice, yo, yo creo que lo voy a encontrar otra vez en el gimnasio y a lo mejor me va a preguntar otra vez, no sé. Lo más dice, bueno, usted parece muy, conoce mucho. Imagínate que él te hubiera contestado, no, porque un nervio que hace de manera que no pases semen a la hora de orinar, que nunca me pasó. Luego de donde se va a ir la conversación. Ya, yo hice eso, y digo, bueno, solo lo pongo en tu boca y, 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 y y, 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 y. But thank you so much, yeah Because I was dumbfounded And I asked him and he said I said, well, what is the right thing? And he says, well, don't you know? You should know That's the right thing that I was told And I didn't have a response So I just walked away I appreciate the question It's funny, he was a Sikh They Considered themselves As chattis Este Sikh Se consideraba como Kshatriya Bueno, de todos modos Si lo vuelvo a ver, se lo voy a decir Bueno, me alegro haber estado con ustedes Feliz Yamashtami Nos vemos la semana que viene El jueves que viene Paramananda nos va a hablar Sobre el nacimiento de Krishna Misma hora Rebo Rebo Beb Sobre el nacimiento de Krishna